Mi nombre es Samantha Castaño Serna, tengo 15 años de edad y les voy a contar y compartir un poco sobre mi experiencia con el tenis en este video. Yo empecé a los 9 años de edad a practicar el tenis gracias a mi mamá porque ella me hizo una rotación deportiva en todos los deportes y a la final me decidí por este. Durante este lapso de tiempo he aprendido muchas cosas gracias a este deporte, he tenido la oportunidad de ser selección Antioquia, de participar y representar a Río Negro en los Juegos Departamentales ya por 3 veces consecutivas y ocupar o estar dentro de los primeros 30 puestos a nivel nacional. A veces por falta de recursos no puedo salir a competir ya que es un deporte también muy caro pero hago lo que puedo y me apasiona demasiado y estoy muy agradecida por estar practicándolo.